Hola amigo, cuéntame, ¿cómo te llamas? Francisco ¿Primero es que vayas a saltar en Benji, Francisco? No, segunda Segunda es que vayas a saltar en Benji Sí Cuéntame un poquito, ¿cómo te sentís aquí? ¿Cuántos previos de este salto? Es que siempre la adrenalina y el miedo, pero por algo no está acá, por eso Por eso, por eso Oye, bacán, queríais venir aquí a Mundo Dinamo a disfrutar de este salto Y a la vuelta me contás, hermano, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo la adrenalina? Vamos a ver, vamos a ver qué tal Vamos a tratar de disfrutarlo al máximo Eso ¿Qué hago? ¿Ahora sí lo siento? Sí, sí, sí Dale, no más Un, dos Dos Buena, bro Oye, cuéntame, ¿cómo tuvo ahí la experiencia en el salto? Un jugo mortal, bueno, mortal Muy buena experiencia Muy buena Buena, ¿lo repetirías alguna vez? Sí, po Sí, po Vamos a tratar de seguir repidiéndolo Cuando se pueda Buena, hermano Oye, cualquier cosita aquí te esperamos Para acá, vamos a estar bacán Para acá los chicos de Mundo Dinamo Tranquilo Vale